MÚSICA Es una disposición abierta La verdad es que es para ti solo Esto es un capricho He trabajado y me he dado cuenta Se ha avanzado mucho Hacemos otra, como en las bodas Comienza el acto de toma de posesión Del consejero de Fomento y Mediamente De la Junta de Castilla y León Acuerdo 8-2015 de 7 de julio Del presidente de la Junta de Castilla y León Por el que se nombran consejeros de la Junta de Castilla y León De conformidad con lo dispuesto En el artículo 27 del Estatuto de Autonomía De Castilla y León Y en los artículos 7 y 25 de la Ley 3-2001 De 3 de julio del Gobierno De la Administración de la Comunidad de Castilla y León Adopto el siguiente acuerdo Nombrar consejero de Fomento y Medio Ambiente A don Juan Carlos Suárez Quiñones y Fernández Valladolid 7 de julio de 2015 El presidente Juan Vicente Herrera Campo Juro por mi conciencia y honor Cumplir fielmente las obligaciones Del cargo de consejero de Fomento y Medio Ambiente De la Junta de Castilla y León Con lealtad al Rey Y hacer guardar la Constitución Como norma fundamental del Estado Y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León Como norma institucional básica de la Comunidad Es digno de verse como Para ser un político que está batiendo todos los récords de toma de posesión en un año Yo creo que no hay otro en las democracias occidentales Todavía se nos ha puesto nervioso Te ha podido un poco la emoción Quizá también vuelvo a decir la presencia de las personas que quieres De tu familia esta mañana aquí Bueno, Juan Carlos, bienvenido Como en esa situación mixta En ese limbo jurídico-administrativo En el que te encontrabas Cuando tomó posesión el Gobierno Estabas aquí presente Y escuchaste Cuál era mi mandato Y mi petición A los compañeros De la Junta de Castilla y León Pues no lo voy a reiterar Sé de sobra que vienes con unas Enormes ganas de De trabajar Con esa sana ambición Con esa ilusión que pones en todas las empresas públicas Una persona que además Conoce y protagoniza el valor que tiene el servicio público Sé de sobra, por lo tanto Que es ocioso a estas horas de la mañana De la madrugada Casi podríamos decir De un lunes Pedirte esa ilimitada capacidad Y voluntad de trabajo Que yo les pedía A los consejeros Esa necesidad Que es parte de nuestro ADN político Pero también es un mandato De los ciudadanos Especialmente Desde el 24 de mayo De buscar También con toda intensidad El acuerdo El pacto Es necesario Que tengamos esa capacidad De apertura De escuchar Y al mismo tiempo De dialogar De buscar acuerdos Para solucionar problemas Y bueno Te haces cargo Por lo demás De un área Extraordinariamente diversa Muy sensible Donde En tiempos Que vamos a seguir viviendo De limitación De recursos disponibles Pues sí que es muy importante La imaginación La reorientación Del conjunto De las políticas Tradicionales Del fomento Y del medio ambiente Hacia fines Y objetivos De interés social Que son comunes Al programa De gobierno En un rótulo Que tampoco Hemos querido modificar Porque yo pienso Que es incluso importante Ser austero Y ahorrador También En la modificación De los rótulos De las consejerías De lo que Luego depende Un sinfín De cambios Y por tanto De gasto Puramente administrativo Pues Se reúnen Políticas Tan fundamentales Como es La política De vivienda Política De vivienda Que ha tenido Actualidad En los momentos Más duros De la crisis Y que debe Tenerla también En los momentos De reactivación Económica Por la evidencia De que En definitiva La vivienda Es junto Con el empleo Uno de esos Bienes sociales Importantísimos Que los ciudadanos Y las familias Tienen derecho A obtener A que el conjunto De la sociedad Ponga esos Instrumentos En tiempos De quebranto Social La vivienda Cobrado Y todavía hoy Cobra protagonismo En el sentido De que Constituye Las medidas Para evitar El lanzamiento Y tú esto Lo conoces También por profesión Pues Una Una exigencia De naturaleza social Porque al final Las familias Tienen que Tienen que Vivir En una Vivienda Digna Y es verdad Que la contradicción Existente Entre ese derecho Y esa aspiración Y las reglas Del mercado Hipotecario Y del mercado De iniciativa Empresarial Pues muchas veces No se compadecen Pero En momentos Precisamente De cambio Económico Y de mejora También la vivienda Va a ser De nuevo Una aspiración De tantos Y tantos Ciudadanos De tantos Y tantos Paisanos Que por cierto En la propia vivienda Van a poder desarrollar Su proyecto Personal Y familiar Y por tanto Van a poder también Contribuir A otro de los objetivos A otra de las preocupaciones A las que yo me hacía referencia El pasado viernes En la conferencia Política Del Partido Popular Como es El reto El reto demográfico La vivienda El régimen de alquiler La puesta en marcha De ese fondo Público De viviendas Donde queremos Vincular No solamente Instrumentos públicos Como Sareb Sino también Las viviendas Disponibles Por parte De las entidades Financieras El objetivo De la regeneración Urbana Dentro de lo que es También La política De edificación Políticas en materia De infraestructuras De transportes De carreteras De telecomunicaciones Cuántos proyectos Tenemos que impulsar Qué importante Ahí es La cultura Que tú traes De relación Con el gobierno De la nación Que en muchos casos Es una relación Fructífera En otros casos Es una relación Más complicada Y hoy volvemos A tener Querido Juan Carlos Y también Tu doble condición De leonés Y de consejero De la junta Y conocedor Yo ahí te he conocido Fundamentalmente En tu implicación Directa En la problemática Del carbón Hoy volvemos A tener Malas noticias Sobre las cuales Debemos actuar Y ahí Tu relación Directa Con la consejera De economía Y tu actuación El prestigio Que tú tienes Ante el gobierno De la nación Pues hay que ponerlo Encima de la mesa También Pues para intentar Abrir un camino Y dar una solución Pero estamos hablando De llevar El mundo De las telecomunicaciones Especialmente A nuestro amplísimo Mundo rural Para dar Igualdad En condiciones de vida Cuántas cosas Se acercan A través de las telecomunicaciones De culminar Infraestructuras Y algunas dependen Del gobierno Y debemos seguir insistiendo En que nuestras ciudades Tu familia Hoy Habrá venido Seguramente Por una carretera Que es todavía Manifiestamente Mejorable En la conexión Entre León Y Valladolid Y hay que insistir Pero nosotros También En la mejora De nuestras inversiones Debemos Determinar Y no será fácil Porque son tantas Las necesidades Cuáles son Las infraestructuras Prioritarias En las que tenemos Que invertir Para mejorarlas Para modernizarlas En los próximos años El transporte Y las actividades Vinculadas Al transporte Y la logística Pero el transporte Como servicio público El transporte A la demanda Va a formar parte También De tus De tus obligaciones Hay heredas Un modelo Que es ejemplar Es un modelo Puesto en marcha Por Antonio Silván Y que está Permitiendo A casi un millón De personas Que son las que viven En el medio rural Pues acercarse A esos municipios De referencia O las capitales De provincia Para acceder A los servicios Públicos Fundamentales Y tantas cosas Hay que hacer Una ordenación Del transporte Que Siendo un servicio Público fundamental Va a ir También muy De la mano Del despliegue De la nueva ordenación Del territorio Y por tanto Ahí tienes Una materia fundamental Y luego tienes El amplísimo campo Y nunca mejor dicho Del medio ambiente Un medio ambiente Directa Estrecha Intensísimamente Vinculado Con la agricultura Y la ganadería No olvidemos Que la agricultura Y el ganadero Por su vocación Por su profesión Por su compromiso Con el campo Es el principal Agente medioambiental Sería Muy triste Concebir El futuro De Castilla y León Como un lugar Maravilloso Desde el punto De vista medioambiental Pero donde faltara En la mayor parte De la geografía De la comunidad Lo más importante Y lo más importante Al final Son también Las personas Esas actividades Vinculadas Al mundo agrario Y al mundo rural Que siempre Toda la vida de Dios Han sido compatibles Con la preservación Y el mantenimiento Del medio ambiente Pues ahí deben estar Hay que culminar Algunas infraestructuras Para dotar A nuestras poblaciones Pequeñas E intermedias De esos sistemas Completos de agua En abastecimiento Pero también En depuración Tienes ahí todo un mundo En relación con el patrimonio Natural Un patrimonio natural Que a su vez Te vincula directamente Y estrechamente Con la consejera De cultura De cultura y de turismo Porque es un enorme Atractivo Dentro de nuestra geografía Como ves Perfectamente En un gobierno No hay compartimentos Estancos Y por lo tanto Se pone una vez Más de manifiesto Que estamos hablando De nueve departamentos Pero un solo proyecto Yo te pido Que especialmente Lideres Y me ayudes A liderar Esa obsesión De que este sea Un único programa Para una única comunidad Para Castilla y León Donde quedan Finalmente Dos cosas Que quiero destacar La primera Que también En el mismo paquete Pues te llevas Algo tan fundamental Como es la protección civil La protección civil Que los 365 días del año Pues adquiere Un Bueno Pues Una referencia También de servicio público De prevención Pero fundamentalmente De atención Permanente Dispositivo Para cuando surja Desgraciadamente Pues De vez en cuando Vamos a tener La oportunidad De compartir Esos momentos Graves y complicados También en eso Tu procedencia De la Administración General del Estado Y no digamos Previamente De la magistratura Pues yo creo Que es una aportación Extraordinariamente positiva Hay todo lo que sea Estrechar Vincular Coordinación El conjunto De recursos Y de actuaciones Pues es A mí me parece Que fundamental Hacerlo La protección civil Tiene mucho que ver Con lo que va a ser Para ti Y lo siento Por la gente Que te quiere Pues Un par de meses O tres Muy complicados Afortunadamente Hasta ahora Pues Lo vamos Sorteando Relacionado Con La La lucha Contra Contra Los incendios Forestales Que a su vez Durante el resto Del año Pues serán Unas acciones De prevención Intensas En lo que tiene que ser También Una manera De proteger Nuestro patrimonio natural Pero también La seguridad De las personas Y del conjunto De los bienes Y una última referencia A mí no se me escapa Por eso Yo creo que La presencia De Toño Silván Pues tiene Das continuidad Como siempre Y además En este caso De alguna manera Duplicado Porque Fernando Rey Es un vallisoletano Nacido en León O por mejor decir Un leonés Afincado en Valladolid Al final Todos somos Un poco de todo Pero das continuidad A lo que ha sido siempre Una presencia Pues muy significativa En áreas Importantes De personalidades Muy relevantes De León Muy queridas En la sociedad leonesa Muy naturalizadas Y por tanto Muy sentidas Y en ese sentido Como cada uno De los que aquí Representamos Pues a una de las provincias De la bendita tierra De Castilla y León Tienes que traer Hacia Nuestros despachos Y hacia La mesa del consejo Pues ese sentimiento De lo leonés Del arraigo De la aspiración Del respeto A lo que significa La raíz del viejo reino Pero al mismo tiempo En la otra dirección Tienes que llevar Hacia la sociedad Hacia la sociedad de León Como miembro Del gobierno De la comunidad autónoma La evidencia Y la realidad De una comunidad Y de un gobierno Que se preocupan Por muy complicadas Que sean Por los problemas Y por las realidades Que más Interesan De forma directa A los leoneses Ese es un papel Que a ti te cumple En el que yo tengo Pues muchísimo interés Que la relación De amistad Y también De colaboración Pues con Antonio Que hasta hace unos meses Ha estado aquí Y que ha dado Ese paso Ese paso ahora Que le permite Hoy ser el alcalde De todos los leoneses Y ser nuestro número uno En la lista autonómica Pues es fundamental Como sé que eso lo vais a hacer Pues solamente Te digo Y con esto termino Que muchísimas gracias Juan Carlos Como a todos vosotros Muchísimas gracias Y que gracias a vosotros Por acercaros Y que sobre todo Oye Vamos a ponernos a trabajar Te han venido a acompañar Además de tu familia No lo puedo Tampoco olvidar Y me parece muy importante Las personas Que han colaborado contigo En la última etapa Una de las ventajas Que tienes De proceder Del servicio público Es que valoras La importancia Que tiene La profesionalidad De los empleados públicos De los profesionales Para ellos también El agradecimiento Por este tiempo Y para todos vosotros De nuevo Mi agradecimiento Se acaba Este ciclo De tomar de posesión Como sabéis Deberemos resolver Pero hacedlo Lo vamos a hacer Sin tampoco Marcarnos Unos plazos Perentorios O darle Yo creo que ya El gobierno Y las consejerías Pueden funcionar Con normalidad Iremos Poniendo en marcha Los cambios Que consideremos Consideréis En la estructura De las consejerías Y en las personas Pues con toda naturalidad Vamos a ver Si lo podemos hacer Pues en estas tres semanas Que quedan Para agosto Y lo importante Es eso También transmitir A los medios De comunicación Al conjunto De la sociedad Pues que el gobierno Ya está constituido Ya está formado Que lo último Que esperábamos Que era Una decisión Del consejo de ministros El viernes Se produjo Que hoy tomas posesión Y que nos ponemos a trabajar De manera que Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y hasta muy pronto